Hola gente, estamos en una nueva video de reacción, es un tema de Anier, se llama Fuego a Tregua Bueno gente, me lo recomendaron, vamos a ver que tal, para mi Anier es uno de los mejores en el rap España No puedo creerlo, lo que ha hecho, lo que yo he escuchado de ella, el último tema que escuché de ella, Hiroshima Es brutal, es increíble, increíble, literalmente, no me lo podía creer en ese momento Ahí está la reacción en el canal, pasate, la hice con un amigo si quieres Y bueno gente, vamos a la reacción en 3, 2, 1 Tengo ganas de llorar, me pongo a escribir, tengo ganas de vivir, no sufrir Entro dentro del laberinto, pero yo sé que me pido un caminito pa' salir Lo siento, no lo hago por ti, no me mires y sufres por mí Pero yo sigo queriendo volar, para marcharme muy lejos de aquí A veces pregunto, pero no hay respuesta, a veces no acepto algo y me cuesta A veces nadando, subiendo su cuesta, a veces mirando el precio a la moneda Money por nada, hay nada en mi pena, puse sin palas, cero carteras Vicios sin alas, muertos en guerra, tiros sin balas, guerras sin tregua Caga tu papel dentro de la escena, escribo lo que tú no cuentas Cuento con cero colegas y así me aseguro de que ninguno me venda Explico lo que necesitas, porque tu colega no te lo explica Y alguien tenía que haber, que al aparecer rompiera todas tus cifras No hay maqueta cuando no hay esquema, hay dolor cuando hay nuevo tema Te matará lo de no tener lema, demasiado fuego, funde la vela Demasiado llanto, funde la acera, demasiado odio, aperta la suela Demasiado podio, rompe la esencia, demasiado rollo no te hace más buena Cambia la cara de mi reina, que no te creo por mucho que quieras Sonrío porque estoy de fiesta, tú me sonríes porque quieres juerga La estancia no fue muy buena, pero sé que me llevo todas mis penas Si contara todo lo que me escribo, haría otro hilo de veneno y mierda Me clavo el bol en las venas, el beat atraviesa mi presa y me llena El beat me enamora y consigue mi letra, el beat me salva cuando no hay quien pueda Corre si puedes, suenan sirenas, huye del siempre, rompe las reglas Siéntete fuerte y fuerza a tus piernas, cuando no corres te pilla el que vuela Aquí sin la llave abrimos la puerta, no siempre nos aleta la primera Me dije a mi misma que no me hundiría, al cabo de un día me queme mi hoguera Si dices algo que yo no lo sepa, de pura sepa, guapa en la zapa Tú no me acabas, te rompen piezas, ¿pa qué lo empiezas si nunca lo acabas? Ábrame a los ojos, dame una mentira, dime qué cojones quieres que diga El feliz, el puto suicida, cuando consigue sacarse la vida Yo con mis metas, tú con tus te mato, yo con sus tetas, con mi temazo Yo con mi reina, mi pibonazo, tú con tu mierda, todo esto obsesionao Mírame a la cara puta mala y promete, clávame la espalda en toda la espalda y vete Dime que miento cuando hablo, toyaco, seré todo un galgo detrás de tu liebre La selva no va con el zoo, ni el ganador, con el perdedor Me he metido en el rap de casualidad y al final verás que me lo llevo yo A veces pregunto pero no hay respuesta, a veces no acepto algo y me cuesta A veces nadando, subiendo a su cuesta, a veces mirando el precio a la moneda Money por nada y nada es mi pena, cusis sin palas, cero carteras Vicios sin alas, multas en guerra, tiros sin balas y guerras sin rego Bueno gente, hasta acá la reacción al tema de Adniel Fue tremendo, loco No me esperé ese ritmo, de verdad, me agarró por sorprendido No sé, es como que fluyó ese beat muy, muy, muy bien De una manera que no me esperaría Nada más cuando empecé a sacar esa lírica Fue cuando un macho, de verdad me encanta Adniel Sus letras, sus letras las noto muy, pero muy profundas Son una de las letras más profundas que he escuchado en mi vida Pero no tenía la más profunda Pero sí está entre esas, por decir Es increíble lo que hace esta tipa Es muy, muy, muy buena Sos una genia loca, sos una genia Y bueno gente, espero que hayan disfrutado este tema conmigo Yo me lo pasé muy, muy bien Y gente, decidí a Adniel ya Pasarse a mi tema en la descripción Lo acabo de sacar ahora mismo Y bueno gente, recuerda Si estás aquí es para que ¿Qué era que sería? Si estás aquí es porque el rap nos unió Yeah